Insiste el director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Otompe Blanco en buscar proyectos de modernización de la capital del estado y las comunidades aledañas que permitan un crecimiento económico y sustentable para el sur del estado. Tiene aproximadamente un mes que se inició este proyecto de actualización del PDU de la ciudad de Chetumal y de las localidades conurbadas, como son en Calderitas, Subteniente López, Huaypich y Xuljá. Está ahorita iniciándose ya el análisis, ya tenemos los términos de referencia para que se haga la revisión a detalle de las zonas como está distribuido, de las densidades existentes con la finalidad de darle un nuevo enfoque empresarial a algunas zonas que sí las requieren para impulsar sobre todo el crecimiento económico de la ciudad. Refirió que hay varias zonas que son de uso mixto, pero por el crecimiento y la misma concentración poblacional o comercial de algunos puntos es necesario hacer los cambios de usos pertinentes para poder crecer. Es una zona que anteriormente estaba entre uso mixto y comercial, entonces ya con esta nueva propuesta se pretende darle más densidad para que se puedan establecer edificios completos, funcionales, que permitan albergar oficinas y servicios que requiere ya el turismo inclusive y la misma ciudadanía. Tal y como dijo, debe pasar en el caso de la Avenida de los Héroes, donde ya es necesario hacer cambios de uso de suelo para que se dé un crecimiento económico. Para Notivision, Claudia Martín.